El jueves pasado el dictador Daniel Ortega alegó que el desplazamiento forzoso de decenas de miles de nicaragüenses al exterior es culpa de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a más de 50 altos funcionarios de su gobierno. Pero en la última encuesta de Sid Gallup que publicamos el domingo pasado en esta semana, los encuestados dicen que el 58% de los nicaragüenses se iría del país si pudiera, por la falta de empleo, el encarecimiento del costo de la vida, la corrupción gubernamental y la represión política. Veamos lo que dicen algunos de los migrantes que se han visto obligados a salir del país. Alejandra Padilla nos cuenta la historia. Entre octubre de 2021 hasta septiembre de este año, se registraron 164.000 detenciones de nicaragüenses en la frontera sur estadounidense, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Esta cifra de nicaragüenses en busca de refugio triplica la migración a Estados Unidos en el año fiscal 2021. Los migrantes que forman parte de este nuevo éxodo masivo lamentan la decisión que tuvieron que tomar. Éramos 11 personas que veníamos arriesgando nuestra vida porque igual era pésimo el camino. En Honduras no tuvimos problemas, pero más adelante sí tuvimos varios problemas. Uno viene algo incierto porque no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal en el camino con esa gente que uno se expone. Uno entrega, por decirlo así, su vida. La pone en manos de personas que, o sea, eso es como un tráfico de personas. Me tocó dejar mi universidad, me tocó dejar mi hija, que fue lo más duro, dejar mi hija. O sea, mi sueño de ser una profesional quedaron a un lado, los tuve que apartar. También, por una parte, yo me ponía a pensar de que yo decía, estoy estudiando, quiero ser alguien profesional. El pasado 27 de octubre, el presidente Daniel Ortega culpó a Estados Unidos por el éxodo de migrantes nicaragüenses, venezolanos y cubanos. Según Ortega, las sanciones individuales a más de 50 personeros de su dictadura por violaciones a los derechos humanos están obligando a los nicaragüenses a salir del país. Los que provocan estas oleadas de inmigrantes, que van desesperados, son los gobernantes norteamericanos con sus políticas terroristas, violadores de los derechos humanos, porque están violando los derechos humanos. Cuando cierran las posibilidades de trabajo, cuando sancionan, sigan poniendo sanciones. Irán, más inmigrantes hacia los Estados Unidos. Sin embargo, los migrantes que han salido del país en las últimas semanas desmienten el alegato de Ortega. Para ellos, la falta de empleo y el alto costo de la vida son las principales razones que están empujando a más nicaragüenses a buscar nuevas oportunidades en otros países. La situación económica estaba muy mala. Soy madre soltera y me imagino y en mi parecer fue para dar una mejor vida a mis hijas, porque el dinero que yo ganaba no daba para las dos que tengo. Una de las razones por las que decidí emigrar fue porque, como todos sabemos, la situación en el país fue, lamentablemente, la económica y la social, pues, es bastante dura y fea. Y decidí emigrar porque, uno, quería salir adelante. Dos, quería seguir aquí y prepararme mejor. Veo por el gobierno que la situación no está bien, no está mal. No hay libertad de prensa, de nada. Otros se han visto obligados a salir del país ante la persecución política. Yo me exilí cuando mi casa fue allanada por la policía y paramilitares de Ortega. Yo fui uno de los chavalos que siempre protestaban en medio de las redes sociales. Están saliendo por la situación, por la situación económica, la situación de que no podés hablar de él, las cosas que, si te hablas de él, te echan preso y todas las cosas. Y, o sea, uno sale por miedo a que te echen preso, a que te pongan cosas que tal vez no ha hecho, porque como habemos, habéis personas que están inocentes en el chipote. Daniel no tiene ningún argumento para hablar de la inmigración, porque él la está impulsando, pero contra las sanciones, ya se sabe lo que es las sanciones, porque las sanciones son para el régimen de Daniel Ortega. ¿Qué podemos hacer los nicaragüenses? Es tener que huir de Nicaragua, porque en Nicaragua vivimos con un futuro incierto, y sobre toda la cosa, pues, que a los violadores de los derechos humanos tienen que pagar. Y si esta forma es de aplicarle sanciones al régimen para presionar, ¿verdad?, que liberen a nuestros presos políticos, que se retablezca una verdadera democracia en Nicaragua y verdaderamente, pues, que tengan asesinado también justicia. La última encuesta de Sid Gallup, realizada entre septiembre y octubre de este año, revela que el 58% de los nicaragüenses se iría del país si pudiera, y las tres principales razones que alegan para querer hacerlo son la falta de empleo, el alto costo de la vida y la corrupción en el gobierno. Hay desesperanza con respecto al futuro que les espera, hay desesperanza con respecto a las acciones que están teniendo los distintos líderes de gobierno, y por ello, entonces, la gente buscaría un cambio, más no lo está vislumbrando en estos momentos. Huimos de la persecución, del asedio, del hostigamiento, y te lo digo, de la represión que el régimen cada día, con su estado represivo, ejerce. Nuestro pueblo sigue sufriendo y va a seguir sufriendo con esta dictadura criminal. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias!